No puedo creer que me nominaron a eso, estoy muy feliz y cuando me enteré, ay, estábamos muy felices, me acuerdo que fuimos a celebrar. Siempre celebramos este tipo de cosas y mi familia y yo nos sentimos muy felices y muy agradecidos. Sigue siendo mi álbum más personal, que está afuera, pero ahorita ya todos tenemos mucha música nueva que todavía se siente como 20 mil veces más personal que Esencia. Entonces eso prueba por una vez más que la Esencia siempre está en movimiento y siempre está cambiando. Que estoy aquí por ustedes y que estoy aquí por todas las personas que les encanta y les mueve mi música y muchas gracias, en verdad muchas gracias, todo esto es por ustedes y siempre he dicho que son la gasolina a mi motor. Mira, todos son increíbles y estimo mucho a todos y los quiero mucho a todos, pero Silvana Estrada, te amo, ese premio debería ser tuyo, te quiero. En mis más locos sueños habría pensado estar como cantando en estos premios, la verdad es que es algo que desde pequeño uno ve en la tele y es como, no sé, como que no lo ves pensando en que algún día vas a estar ahí, pero a la vez sí. Y es muy loco, es muy loco, me siento muy feliz y muy agradecido con Rolling Stone por toda esta oportunidad.